Hemos llegado a casa Vamos a buscar a Roberto porque Se me perdió Este es el patio, necesita mucho trabajo Creo que estamos jugando a las escondidas ¿Dónde estás? Estamos buscando ¿Estamos llegando a casa? Gracias a Jeff So nice Josh Hall, el equipo de real estate ¿Estás emocionado? Sí, sí Bueno, ya tenemos la llave Ay, yo limpiándome los zapatos Hay luz, ¿eh? Qué bonito huele Hay luz Aquí es la entrada Aquí entramos Entryway Entryway La entrada Esta es la sala formal Oh, hay un tragaluz ahí, mira, no me he visto La entrada Esta el baño a la derecha Primer baño Esta es la sala formal Normal El comedor formal 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 living and dining room Que entramos a la cocina En la cocina En la cocina Está funcionando ¿Un refri? Ajá ¿Qué dijo Josh que nos dejó en la cocina? ¿Esto? No, dijo que nos dejó algo Pues yo se lo llevara ¿En serio? No creo Ah Eso no está bien ¿Qué dijo que nos dejó? Ahorita voy a ver, pero Dijo que nos dejó algo Y ya, todas las tarjetas 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 ¿Qué guay es ? La pieza es la compliments How beautiful is this ? Why? Mira nada mas hermosísimos los countertops tiene lazy susan se va a quebrar esto oh si tiene tiene lazy susan mira no me vaya a salir un ratón de adentro no es tan tan mal eh mira no es tan tan mal la mona vamos a cambiar las puertas un diseño mas moderno no? esto si esta feo eew eew that's gross y esto? estos los cuchillos ultima modelo ay! me golpeé Está funcionando, no está parando, ¿sí? Sí está, amor. Mira, parece que le prendieron un cigarro ahí. Estoy preocupada por lo que dijo Jeff, que nos dejó algo. Ahorita les acabo de grabar. Este es el cuarto principal. La recámara principal. Master bedroom. ¿Esa es la calle? Mira. Uh-huh. Vamos a ver la puerta. Master bedroom. Con un pequeño closet. Master bathroom. Con alfombra. Está de lujo. De lujo. Esta alfombra. Esta era el agua. Esta es double sink. Ahí estoy. Como lo de nosotros. Ahí estoy. Con su medicine cabinet. ¿Cómo? No está tan mal. Este no está es normal, ¿sí? ¿Qué? No está. No me gusta. Quiero no que es freestanding. Quiero no que es freestanding. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.